Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito de sus servicios artísticos pa' amenizar el baile de la distribución. Pa' amenizar el baile de la distribución, ay, pero después le pago, ay, mañana le pago. Pero después le pago, ay, mañana le pago, y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá, y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. No hay presupuesto, no hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante mamita que usted tiene voz. Y ponga cuidado, que ahí viene el patrón, ay, cántele bonito y sabroso, para que después le vaya mejor. Mejor, ay, cántele bonito y sabroso, para que después le vaya mejor. Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito que me firme un papelito pa' legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación, pero no hay honorarios, no se pagan honorarios. Y si los va a solicitar, tire los bajiticos, mamá, ay, si los va a solicitar, pase los bajiticos, mamá, ay, pero sin cuenta de cobro y sin rut. Nana y cucas, nana y cucas, nana y cucas. Y no le pare bolas al sistema ni a la retención. Más bien venga muchacha y hágame ese favor. ¡Gracias!